Hola amigos, les hablamos en Evidente y estos son los horóscopos de la semana. Del día 10 de abril hasta el día 16 de abril, que es la semana de Pascua. Ya pasamos Semana Santa. Espero que hayan tenido unas vacaciones placenteras y una felicidad completa en estos Días Santos. Que lo más importante de tener vacaciones, amigos, es convivir con la familia. Convivir con los seres queridos, no tirarse a tomar y todo eso. Que sí, también se vale, pero también son días santos. Jesús murió por nosotros para tener la vida eterna y el perdón completamente. Así que son los horóscopos de la semana de Pascua. Del día de abril al 16 de abril. Y empezamos con Aries. Aries, le sale la rueda de la fortuna. Vas a estar arriba. Va a ser una semana. Dijiste, bueno, ya tomé unos días de vacaciones. Me reinventé, me siento fuerte. Voy con nuevos proyectos de vida. Sigue siendo la era de Aries completamente. Siguen cumpliendo años. Traen dos golpes de suerte. El número 08 y 17. Su color, el rojo. Y su mejor día, el lunes. Que nos está diciendo para Aries que es el momento idóneo para hacer algo para empezar a crecer. Empieza ya tu rutina de ejercicio. Ya, ya fueron vacaciones, Aries, ya. Empieza la dieta, rutina de ejercicio, volver a estudiar, más ánimos, tener, inyentar completamente las energías. Si nadie te regala nada, Aries, ahora en tu cumpleaños, cómprate algo para ti. Cómprate tú, consiéntete, apapáchate. Para eso trabajas, para eso es el dinero, para disfrutarlo contigo mismo y sobre todo hacerte feliz. Y que nos dice la rueda de la fortuna, comienza ese negocio que tienes en planes. Yo sé que es difícil comenzar, Aries, pero es más difícil no hacerlo. Así que comienza tu trabajito, tu negocio y vas a ver que se te va a dar sin ningún problema. No salgas con dos amores al mismo tiempo. En alguno vas a quedar mal. Y la carta de los sueños nos está diciendo claramente poder personal. Esta semana, junto con tu color rojo, puedes combinarlo con amarillo, Aries, también. Te dice un poder personal extra vas a tener en estos días. Vas a tener esa fuerza suficiente para lograr lo que tanto deseas. Vas a tener nuevos estímulos en tu vida para lograr las recompensas económicas. Poder personal, sobre todo activación física, mental y espiritual. Que es muy importante, Aries, a tener esa activación física, mental y espiritual. O sea, hacer ejercicio, comer mejor, rezar más. Tener ese alineamiento total de tu vida para ser feliz. Recuerda, el amor te va a llegar siempre. Pero si sales con dos, pues quedas mal con uno o con los dos. Un premio que no esperabas te va a llegar en estos días. Una sorpresa económica o una invitación a otra vez a salir de viaje, pero hasta el mes de mayo. No te emociones hasta mayo. Que nos dice que realmente la carta de la rueda de la fortuna, que aproveches ese tiempo de estar arriba. Y para mis amigos del signo de Tauro. Ahora en esta semana de Pascua, del día 10 de abril al 16 de abril. Nos dice el las de bastos. Poder, fuerza y determinación. Que tus números mágicos 06 y 15. Tu color el verde. Tu mejor día el martes. Dos golpes de suerte. La carta en las de bastos. Tauro nos dice poder, fuerza y determinación. Siga avanzando. Tienes esa cualidad de ser líder. Tienes esa cualidad de mandar a los demás sin que se sientan ofendidos. Por eso te sale las de bastos, que es poder. Te van a proponer otro negocio o un trabajo nuevo que te va a dar todavía mejor estabilidad y crecimiento. Que no tengas miedo de salir adelante. Que la carta de las de bastos nos está diciendo que son momentos de atreverse a ser mejor. Que la carta nos está diciendo, la carta de los sueños, supervivencia y pasión a todo lo que hagas. Junto con tu color verde, utiliza el color rojo. Haz esa combinación perfecta para que tengas esa fuerza. Alíviate de tus males. No le des tantas vueltas. No es posible, signo de Tauro. Que te gastes bastante dinero en cosas que no. Y que te vayas con el doctor similar. Verdad que no importa. De esos de 50 pesos o 100. Pero trata de inviértele en tu salud, Tauro. Inviértele una buena comidita. Hacer ejercicio. O sea, la mejor inversión eres tú. No es posible que la inviertas a todo menos a ti. Y luego cuando andas ahí a chocoso, de enfermo, vas a decir, Ay, le hubiera invertido a mi salud. Por eso es muy importante invertir tu salud. Supervivencia, todas las cosas negativas. Y sobre todo la pasión que tengas para ser mejor. La pasión que tengas para sobrellevar la situación. Ponerle pasión a tu escuela, a tu trabajo, a tu negocio, a tu vida. Cuando tú le pones pasión, le pones interés y le pones ganas para estar mejor. Si estás en trámites legales de divorcio o de pleito, lo vas a resolver plenamente a tu favor. Qué bueno. Nos dice que eso nos va a ayudar a acrecentar completamente toda nuestra vida. Cuidado con los pleitos en el trabajo, Tauro. En la escuela tampoco. Nada de pelearse. Ignóralos. Para mis amigos del signo de Géminis, te sale la carta del diablo. El diablo son enemigos ocultos. Son personas envidiosas que están cerca de ti. Que están al lado de ti, Géminis. Pero no te das cuenta porque tú eres muy buena persona. Y que la carta del diablo nos dice, Cuidado con esas personas que están alrededor de ti, que te están haciendo daño y no te estás dando cuenta. Que abras bien los ojos. Que la carta del diablo también es dinero fácil o dinero por lotería, con los números mágicos 09 y 13. Que tu color va a ser el color naranja y tu mejor día el jueves. Géminis, déjate querer. Son tiempos de pasión y amor. Son tiempos de estar mejor. Son tiempos de dejarse avanzar. De tener una estabilidad amorosa. Ya no sabotees tu vida y tu pensamiento. Vienes de unas vacaciones. Vienes de unos días de descanso. Aprovechaste completamente. Inyéntale energías positivas a esta semana que comienza. Que va a ser una semana muy bendecida para ti. Que la carta del diablo también nos dice eso. También trata de recordar lo positivo. No está recordando cosas negativas. Las cartas de los sueños nos está diciendo evolucionar. Evolucionar completamente, Tauro. Salir adelante de todas esas cosas negativas. La evolución en el ser humano. Géminis nos dice que es el tiempo de acrecentar. Es el tiempo de evolucionar. Géminis, alguien del signo de Tauro o de Virgo. Se te va a acercar con propuestas de negocio nuevo. O sea, Géminis, trata de abrir ese campo para hacer negocios con la gente de Tauro, Virgo o Sagitario. Y que te dice información es poder. Aprende más, ten más conocimientos y desarrollate más en todo lo que haces, Géminis. Para mis amigos del signo de Cáncer. En esta semana de Pascua te dice fuerza, valor y sobre todo ser completamente determinante para ser mejor. La carta de la fuerza, signo de Cáncer, nos dice que estás creciendo económicamente. Que estás avanzando en esta semana. Que tu mejor día va a ser el día viernes. Que tu color, el amarillo. Un golpe de suerte con los números mágicos 0, 3 y 11. Si sabes que el signo de Cáncer es uno de los signos que le pasan más cosas. Bueno, pueden pasar cosas, tragedias y éxitos. Pero es un signo que está hecho para dar ese apoyo a los demás. Para dar ese sentimiento que tanto necesita. Por eso la carta de la fuerza los llena de esa energía espiritual para poder encaminar a los demás. Por eso son grandes padres y madres y maestros que saben encaminar a las personas. Que te dice momentos de tranquilidad en tu vida. A veces vives muy angustiada. Angustiado, signo de Cáncer. Por cosas que no pasan. Si sabes, signo de Cáncer. Que el 90% de lo que pensamos nunca sucede. O sea, el 90% de lo que pensamos. El ser humano de que me va a pasar esto. Me van a correr. Me van a pasar un accidente. Nunca pasa. Porque el pensamiento es tan fuerte. Que hace que uno lo viva sin que pase. Por eso te angustias. Y trata de tener esa imaginación positiva en tu vida. Signo de Cáncer. Son momentos de tranquilidad. Y sobre todo son momentos de aprender de los demás. Ok, hoy, esta semana voy a aprender de la gente que está alrededor de mí. Para tener más conocimiento y desarrollarme más. Definitivamente va a ser una semana de conquistas amorosas. De estabilidad en cuestiones de sentimientos. Y para el signo de Cáncer que está en pareja, embarazo en puerta. Qué bueno. Para mis amigos del signo de Leo. Te sale la carta del emperador. Fuerte, determinante y con grandes conocimientos. Va a ser una semana de mucho trabajo, signo de Leo. De empeñarte a ser mejor. Que te dicen los números mágicos 19 y 21. Que tu color va a ser el color azul. Tu mejor día el miércoles. Estás en ese momento de hacer algo para tu vida, signo de Leo. Vienes de unas vacaciones. Vienes de estar estable. A lo mejor sigues teniendo días de descanso. Pero eso te está ayudando a recomponer completamente tu futuro. De saber hacia dónde vas y empezar a crecer. Que la carta del emperador Leo nos dice. No pierdas el tiempo. No pierdas tu tiempo para ser mejor persona. Que ahora en esta semana de Pascua te está diciendo. Nuevos principios y nuevos comienzos para lograr lo que tanto necesitas. Por favor, signo de Leo. Pasa los exámenes. O sea, aplícate una semana por favor. Trata de pasar matemáticas, física, química. Todo lo de estadísticas, economía. Todo. Pasa tus exámenes. A lo mejor no te vas a dedicar a lo que estudias. Pero vas a tener en la pared el título. Vas a decir. Bueno, ya lo logré. Pero te dedicas a otra cosa. Porque son negociantes. Y en las cartas te sale la carta del delfín. Que es la inteligencia pura, signo de Leo. Son inteligentes puros. Apasionados. Saben manejar a las personas. Son manipuladores completamente. Por eso trata de tener esa fuerza y inteligencia para desarrollarte más. Respira hondo cuando te sientas enojado. ¿Te vas a enojar? Respira. ¿Te vas a poner nervioso? O te vas a alterar. Respira. Aprende a respirar. Cuando tú aprendes a respirar, Leo. Aprendes a vivir. Aprendes a estar mejor. Va a ser una semana de mucho trabajo. De escuela. De estar un poco atareado. Y con muchas cosas que tenías pendientes. Pero lo vas a resolver bien. Qué bueno. Me da gusto. Y el amor, sobre todo, se te va a dar sin ningún problema. Para mis amigos del signo de Virgo. Te sale la carta del loco en esta semana de Pascua. La semana de Pascua es muy importante porque es el recomienzo total de unas vacaciones de Semana Santa. Y la carta del loco nos está diciendo que son tiempos de madurez. Son tiempos de estar estables. Son tiempos de crecimiento. Son tiempos de avanzar en todo lo que necesitamos para estar mejor. Que tus números mágicos 22 y 40. Que tu color va a ser el color rojo. Y tu mejor día el lunes. Van a decir, Moni, se las aventó muy frías. Ahora en Semana Santa le dije, no, es que ha andado un poco enfermita de la garganta. Pero ya me voy a componer ahora con el solecito. Pero por eso les digo, Virgo. Lo más importante en tu vida es la salud. Si sabes que el signo de Virgo tiene muchos problemas en cuestiones de depresión. El que vive depresivo es el que no tiene nada que hacer en su vida. El que no tiene estímulos para levantarse. Cuando tú tienes un estímulo, en el primer día de la mañana te dan ganas de vivir. Te dan ganas de hacer cosas. Ah, pero cuando no tienes nada que hacer, ¿qué entra? La depresión, la angustia. El que vive en el pasado es el eterno depresivo. Porque yo tenía, yo fui, sí me quería. Pues eso ya pasó, signo de Virgo. Y el signo de Virgo tiende a tener esos problemas mentales. Por eso tienes que desconectarte de todo lo negativo. En las cartas nos dice, conocimientos es aprendizaje. Cuando tú tienes un conocimiento en tu vida, es aprender. Es desarrollarse y tener más intelecto. Por eso trata de tener conocimientos. Nunca dejes de estudiar, Virgo. Nunca dejes de aprender. Que eso te va a dar nuevas oportunidades y te va a lograr hacer los sueños que tanto deseas. Ya no le ruegues. Si ya no volvió, es que no quería estar contigo. Si ya no te buscó, es que no le interesa. Ay, no, moni. Es que tiene, el carácter tiene los dedos bien puestos y por eso no me habla. Por eso le voy a hablar. Deja de estar rogándole a las personas, Virgo. Quierete un poquito. Ya basta. Vienes de las vacaciones. Llénate de energías positivas. Es más, haz tus rituales para que tengas más abundancia. Para mis amigos del signo de Libra, te sale la carta de las de espadas. Fuerte, poderoso y dominante. Vienes de pasar unas vacaciones con la familia, de estar estable y de estar con ánimos de empezar a crecer. El las de espadas es el que te dice, es el tiempo de arreglar tu vida, Libra. Es el tiempo de componer lo que estaba descompuesto y enderezarlo y empezar a avanzar. Que la carta de las de espadas nos dice, vas a poder arreglar situaciones legales, situaciones de problemas familiares, situaciones de deudas. Tienes que encaminarte para estar mejor. Que tus números mágicos van a ser el número 07 y 33. Tu color, el verde. Tu mejor día, el martes. El las de espadas también nos dice, Libra, que es conocimiento y aprendizaje. No dejes de estudiar, que eso te va a ayudar a desarrollarte más. Cuídate de la espalda, dolores de riñón y dolor de piernas. Que últimamente es el colchón. Dale vuelta al colchón si no puedes comprar uno. Mueve la recámara, mueve las energías. Que no te gane la flojera. A lo mejor puedes tener flojera para todo, pero menos para vivir bien, si no de Libra. Vienes de vacaciones. En vacaciones es válido no hacer nada. Es válido pasarla bien a gusto. Descansar la mente, el cuerpo y el espíritu. Ah, pero ya pasaron las vacaciones, Libra. Es semana de Pascua. Hay que reacomodar completamente todo. Pintarla el cuarto, arreglar la casita. Libra necesita vivir cómodamente para sentirse mejor. Libra es el eterno solo en relaciones de pareja. O sea, siempre está en busca de algo y no lo encuentra. Porque no sabe qué buscar. ¿Sí saben por qué no encuentra las cosas? Porque no sabe qué buscar. Por eso Libra batalla mucho para encontrar una pareja. Porque no tiene un prototipo definido. Cuando tú encuentras algo es porque sabes que estás buscando. Ah, yo quiero ser gobernado. Ah, vos eres gobernado. Por eso Libra tiene que buscar eso, ese prototipo de persona ideal en cuestiones amorosas y no salirse de allí. Siempre me dicen los Libra, es que no traigo pareja porque no sabes qué quieres en la vida. Y te está diciendo la carta de los sueños, punto fíjate, fíjate Libra. Te sale el color verde junto con el color rojo. Te dice, más cultura en tu vida y aprendizaje. Amores nuevos y compatibles. Pero a veces se lo salta el Libra porque dice, ay, este no era lo que yo quería. Pero a veces uno se tiene que dejar querer para entender a dónde vas. Te llega un dinerito extra para que cambies el carro. Acuérdate que como te ven te tratan, Libra. Que te vean bien para que te traten mejor. Para mis amigos del signo de escorpión, te sale la carta los amantes. Así o más claro, escorpión. Eres el sensual, domina completamente la pasión en tu vida. Va a ser una semana de encontrar el amor o la persona indicada para ser o formar un patrimonio o una pareja estable. No hables de más. A veces tu problema, signo de escorpión, es que hablas de más y te metes en problemas sin querer. No digas nada, no hables de más y quítate problemas que venías desarrollando. Ya vienes de vacaciones de Semana Santa. Ya estuviste tranquilo, tranquila. Aproveches de nuevas energías que te está dando la vida para tener ese alineamiento en cuestiones laborales y en cuestiones de pasión. Y tus números mágicos 06 y 50. Tu color va a ser el blanco. Tu mejor día, el miércoles. ¿Qué te dice, escorpión? Sabiduría al momento de contestar, de resolver y avanzar en la vida. Piensa 2, 3, 4, 5. Pide apoyo, pide ayuda. No es malo pedir ayuda, escorpión. No te quita nada. Pide un consejo, pide una ayuda. Asesórate de gente que realmente sepa. Para eso vivimos en comunidad y por eso vivimos alrededor de tantas personas. Porque nos apoyamos mutuamente para empezar a crecer. Así que, sabiduría al resolver y humildad en tu vida para estar mejor. Ya no te metas cosas negativas de que, ay, es que la semana está muy pesada, Moni. Ay, es que ahora amanecí con dolor de qué. No, 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 no. Como tú amaneces es como vas a estar todo el día. Así que, ponerle toda la tranquilidad. Ser espirituales te va a ayudar a acrecentar más tu vida. Para el escorpión que está casado, embarazo en puerta. Para el escorpión que está solo o sola, pareja estable en estos días. Para el escorpión que está gastando mucho dinero, ahorra. Que son tiempos de guardar para empezar a crecer. Para mis amigos del signo de Sagitario. Ay, Sagitario, ya vienes de vacaciones. Ay, no, Moni, todavía le sigo de vacaciones. El Sagitario es el eterno viajero. El eterno conocedor. El que es... Me encanta tener un amigo y una amiga Sagitario porque todo les asombra. No tienen el limitante de asombro. Por eso les gusta mucho viajar. Y me caen muy bien los Sagitarios. Y te sale la carta del mundo. O sea, ha sido más claro. A lo mejor estás en ese tiempo, Sagitario, de empezar a crecer económicamente. Decir, bueno, voy a poner un negocio de comunicaciones, de celulares, de sistemas. De algo relacionado en cuestiones de diseño digital, campañas. Todo eso que se te va a dar muy fácil, Sagitario. Termina la escuela. Ya tuviste vacaciones. Pasan los exámenes que tenías pendientes. Si te quieres cambiar de carrera, cámbiate de carrera. No pasa nada. Pues, Moni, es que ya perdí tres meses o cinco. No, no, no. La vida nunca se pierde. Se gana. Sí sabía, Sagitario. La vida nunca pierdes el tiempo. Nunca nada. Porque todo lo que tú vives son conocimientos y son aprendizajes. Para el Sagitario que está en pareja, cuidado con las traiciones amorosas. O te vas a estar enamorando de alguien más. Que el Sagitario se enamora día a día. Apasionados. Calenturien. ¡Oh, qué bárbaros! Y te sale la carta del mundo con los números mágicos 03 y 90. Tu color, el verde y el rojo. Tu mejor día, el jueves. Te dice, cualquier problema que tenías arrastrando, solución en puerta. Bendito Dios. Te dice, problemas resueltos totalmente. Que debes de tener bases en la vida para poder crecer. ¿Cuáles son las bases? Estudio, trabajo, estabilidad y comienzo. Procura tener una mejor alimentación para tener una mejor vida. Y procura no decir mentiras. Ay, fíjate que el Sagitario no dice mentiras. Dice medias verdades. O no te dice nada. Simplemente, pues no me preguntaste. Siempre le dices, siempre el Sagitario dice, pues no me preguntaste, pues no te platiqué. Pues no me caen bien los Sagitarios. Vos en una semana de mucho trabajo, empeñate a ser feliz y sobre todo a llevar completamente mala abundancia. Capricornio. Te sale la carta de la estrella. Vienes de esas vacaciones, ya ha salido mucho. Que es tu año, Capricornio. Sales de vacaciones, traes dinero. Enfócate en lo que quieres. ¿Qué es enfocar? Es poner algo en mira para poderlo lograr. Por eso cuando te dicen en las cámaras, enfoca. Porque pones algo en mira para que lo puedas lograr. Por eso enfócate en tus cosas, Capricornio. Esta semana que vienes con más buenas vibras. Yo no es posible que el Capricornio cuando deja de estudiar o termina la carrera en su vida vuelva a agarrar un libro. No, Capricornio. Vuelve a agarrar los libros. Sigue aprendiendo. Sigue teniendo conocimiento. Sigue desarrollándote en cuestiones de idiomas. Estás hecho para triunfar. Tu signo siempre, siempre va a llegar a la cima. Por más que se tarde, pero llega a la cima la cabra. Y esta semana la estrella te está iluminando. Que definitivamente vas a seguir muy estable con tu pareja y hablando en cuestiones amorosas. Que tu número mágico es el número 08 y 30. Tu color el rojo. Tu mejor día el viernes. Y que nos está diciendo en las cartas. Confianza en todo lo que estás haciendo. Realizarte como persona y ser honesto contigo mismo. Puedes echarle mentiras a todo el mundo, Capricornio. Menos a tu vida. Menos a ti. O sea, tú tienes que echarse mentiras a uno mismo y decir, bueno, mañana lo acabo. La otra semana paso el examen. El otro mes pago. No. Tienes que ser honesto contigo y saber hacia dónde vas. Inténtale más negocio. Le estás pensando mucho. Son pensantes. El signo de Capricornio piensa mucho y actúa menos. Por eso necesitas actuar más y pensar menos. Estás pensando mucho en cambiarte de trabajo y de poner un negocio. De estar mejor. De hacer ejercicio. Así que trata de estar mejor. Estamos en esa confianza total y sobre todo honestidad para empezar a alegrar tu vida. Seguir estudiando, Capricornio. Es una semana de estudio, de volver a tomar los libros, de endereza. Si estás en pareja vas a seguir bien. Si estás soltero, soltera, Capricornio. Amores nuevos y compatibles. Muy apasionados. Acuérdate, el Capricornio es sensual. Le encanta tener exenso. Por eso lo domina mucho las relaciones apasionadas con los signos de fuego. Porque los signos de fuego son especialistas en eso. Así que el Capricornio, la estrella es tuya. Brilla más que nunca. Para mis amigos del signo de Acuario. Acuario, te sale la carta del ermitaño. Vas a encontrar la solución. Vas a poder resolver los problemas que venías arrastrando. Ya vienes de estar en el rancho, en el campo. Tuviste unas vacaciones en la playa. Conviviste con la familia, con los amigos. Te llenaste de buenas energías. Desarróllate más. Que esta semana de Pascua te está diciendo que tu mejor día va a ser el martes. Que tu color es el azul fuerte y el blanco. Que te dice que tus números son el número 01 y 06. Y que te dice emociones nuevas en esta semana. ¿Cuáles son las emociones nuevas para Acuario? Pues tener éxito en el trabajo. Realizarse en cuestiones de ventas. Le gusta mucho el dinero. Eso es indiscutible. Le gusta mucho el éxito. El reconocimiento. Por eso estímulate a tener ese reconocimiento y a desenvolverte mejor. Iniciación a nuevos proyectos en tu vida. Ya no le busques. Yo no sé qué busca en su pareja, Acuario. Busca en parejas, en su estabilidad amorosa. La persona perfecta y no existe. O sea, busca lo que no tiene en su vida como pareja. A veces busca lo que es inalcanzable o lo que no alcanzas. Por eso se mantienen solos o solas mucho tiempo en el Acuario. Y cuando tienen una pareja siempre le andan buscando peros. En vez de buscarle peros, ponles pro o ponles cosas buenas. Déjate querer, Acuario. Ya es tiempo de tener una pareja estable y seguir empezando a avanzar en tu vida. Va a haber exámenes de último momento. Trata de apoyarte en eso. Y te invitan a hacer una maestría. Te invitan a trabajar en gobierno o campañas políticas. Que eso te encanta. Y recuerda que traes suerte. Que están hechos para tener un negocio propio. Y eso te ayuda mucho a desenvolverte. Te viene un regalo que no esperabas. Qué bueno, Acuario. Aparte, vienen cosas que te van a ayudar a tener más fuerza vital. Ejercicio, comer mejor y desarrollarte más. Que el viaje que tanto deseabas otra vez lo vas a estar preparando para los meses de mayo o junio. Para mis amigos del signo de Pisces. Te sale la carta del mago en esta semana de Pascua. Pide que se te va a dar. Que vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones económicas. Que tus números mágicos 23 y 50. Que tu color el naranja. Que tu mejor día el miércoles. Pisces, estás en ese tiempo de triunfar. Estás en ese tiempo de acrecentar completamente tu patrimonio. Estás en ese tiempo de dejar a un lado el drama y las complicaciones. Saben que la vida no es complicada, Pisces. El complicado es uno. Por eso no te la compliques con situaciones que las puedes solucionar en el momento. No te relaciones con personas tónsicas o complicadas que hacen que tu vida sea un poco más pesada. Aprende a desarrollarte mejor. Va a haber juntas en el trabajo para reacomodar personal, Pisces. Pero tú vas a quedar muy bien. Sigue estudiando. Siempre al Pisces le gusta tener dos trabajitos o tres. Tener un negocio. Estudiar para maestro. Tener un trabajo. Ser doctores. Son cosmetólogos, estilistas, religiosos porque a ellos les encanta todo lo místico. Son los grandes magos videntes y, sobre todo, iniciadores de religiones. ¿Y qué nos dicen las cartas? Liberación de todo lo negativo del pasado. Ya déjalo atrás. Ya pasó. Ya ni modo. Es que me deben dinero. Pues ya ándalo por perdido, hombre. Ya no estés dándole tantas vueltas a eso. Transición a lo positivo. Y, sobre todo, recordar lo bueno, no lo negativo. Que eso nos va a ayudar a tener más confianza en ti mismo, Pisces. Viene una sorpresa económica. Que eso te va a ayudar a fundar tu dinerito. Viene una estabilidad económica también. Que eso me da gusto. Ya no pienses que si tu pareja te pone los cuernos o si anda con alguien más. A lo mejor sí. Pero no lo pienses. Deja que las cosas se den solas. O no provoques. Mira, te voy a dar un consejo, Pisces. Deja que el mismo destino te junte o te separe. Tú ya no provoques eso. Porque con tanto celo, con tanto coraje, con tanta incertudumbre, no te está dejando vivir. Acuérdense que la pareja, ¿para qué es una pareja sentimental en la vida, Pisces? Para darte felicidad, apoyo y comprensión. Al momento que ya no te da felicidad, ni apoyo, ni comprensión, ya no es pareja. Ya es tu enemigo. A veces la gente aprende a vivir con los enemigos en casa. Aprende a tener con ese amor castigado. ¿Sí me entiendes? Son amores castigados porque te castigan mucho a no ser feliz. Al contrario, búscate personas como tú, alegres, positivas, llenas de felicidad y de amor. Y vas a ver que la vas a encontrar en estos días. Cuídate mucho de la piel, de problemas en cuestiones de gordura. Trata de comer mejor. Y aprende a dormir, que últimamente no duermes, estás soñando. Chécate las hormonas, ándese las hormonas. Amigos, aquí les dejo los horóscopos del día 10 de abril al 16 de abril. La semana de Pascua. Es una semana de recomenzar, de agarrar energías positivas, de dejar todo lo negativo atrás y llenarse de buenas vibras, que eso nos va a ayudar a estar mejor. Recuerden que lo más importante en esta vida es ser felices y hacer felices a los demás. Los quiere un evidente.